Verónica Moreno, la peruana que pasó de vender ceviche en carretilla a tener su propio local en Francia. Señores, está llegando lejos la comida peruana. Con gran esfuerzo, la tumbesina Verónica Moreno logró abrir Grioya, un restaurante que fusiona la esencia peruana con la sofisticación de la gastronomía francesa. Conoce su inspiradora historia. La comida peruana no solo trae alegrías en el ámbito gastronómico, sino que también inspira hermosas historias de superación como la de Verónica Moreno. Ella nació en San Juan de la Virgen, en Tumbes, y desde muy pequeña tuvo que trabajar con su padre para colaborar con la economía familiar, que en ese entonces era bastante austera. Verónica recuerda que los fines de semana iba a pescar y entregaba a su abuela los frutos del agua para la preparación de ceviche y su venta. Hacíamos ceviche y luego lo vendíamos en carretilla, rememora desde Francia para el diario Andina. Su conexión con la comida inició cuando su tío abrió su restaurante. Ahí tuvo la oportunidad de practicar sus primeros platos y a los 19 años migró a Francia con la esperanza de estudiar gastronomía. El idioma extranjero, la cultura desconocida y el rigor de la educación europea fueron grandes obstáculos que poco a poco se convirtieron en peldaños hacia su crecimiento. Aunque los primeros años no fueron fáciles, su destino cambió por completo cuando los dueños de uno de los restaurantes donde laboró como ayudante de cocina se percataron de su talento y le ofrecieron a pagar sus estudios. Ya con sus conocimientos se comenzó a labrar su camino profesional trabajando en diversos locales de comida en Francia. Verónica siempre fue consciente de lo valioso que eran sus conocimientos sobre la gastronomía peruana para fusionarla con la comida francesa. Su propósito desde el inicio fue crear su propio restaurante para mezclar los sabores de la costa Sierra y Cerva del Perú en platos gourmet al estilo francés. Cuando tuvo el dinero suficiente, abrió Criolla, una arriesgada propuesta que hoy es un éxito en Lyon. Según sus propias declaraciones, recibe alrededor de 60 a 70 personas los días de semana y en los fines las cifras oscilan entre 120 a 150 clientes. La carta que brinda varía de acuerdo con el clima y las estaciones. En ella ofrece ceviches a base de pescado blanco y mariscos con salsa de mango, maracuyá y leche de coco, por lo que deleita los paladares de Lyon con sabores exóticos y vibrantes. La calidad de su sazón y propuesta gastronómica la ha hecho acreedora del galardón al mejor restaurante diverso en París. Entre los cuatro participantes fue la única mujer en alzarse con el trofeo, un logro que la inspiró y llenó de orgullo por su labor. Interesante, Ugi, lo de esta emprendedora peruana. Qué bonito es cuando tú empiezas desde abajo. Empezó en una carretillita y hoy en día tiene un palacio de la gastronomía peruana. Y lo interesante es que es en Francia. Esto está demasiado chulo porque la gastronomía de tu país se está expandiendo a todo rincón del planeta Tierra. Nada más, Ugi, falta que lo lleven al Polo Norte. ¿Qué tú dices? Oye, lo comas Papá Noel. Pero sí, es que no hay duda que la sazón peruana tiene un toque mágico. Tiene un toque que no existe hasta el día de hoy una persona que por lo menos no haya un plato de este país que le guste. Hay algo interesante de tu país y es que tiene mucha variedad en lo que es picante y mucha variedad de la misma comida pero sin picante. Oh, claro. O sea, tú sabes que México, que el otro día hablamos de eso, es como un país que tú dices... Típicamente. Comida de México, picante. Típicamente tiene picante. Picante. Pero la de aquí no. La de aquí es variada, muy variada. Acá te encuentras tu ceviche picantito que le da el gusto. Y uno va. Pero tú te puedes pedir tu ceviche sin ají y que al que no le guste el ají lo va a sentir igual de maravilloso. Una leche de tigre bien picante. Con su chicharroncito ahí al coste. Y otra que no es tan picante. O sea, me encanta eso, esa variedad de esa facilidad. Claro, porque hasta cuando tú te pides un pescado a lo macho, por ejemplo, ¿ya? Cuando tú vas a comer a algún lugar. No, alguien va a comer a algún lugar. Discúlpame que te interrumpa. Guarda ahí lo que te iba a decir ahora. Pero para que no se me olvide. Eso di que es pecado a lo macho. ¿Por qué? O sea, ¿hay pecado? No. Yo asumo que le dicen pescado a lo macho por la salsa de mariscos que le ponen encima. Entonces dicen que el marisco es afrodisiaco. Entonces el hombre tiene otra función duradera. No, como que eso se oye muy machista. Pescado a lo macho. ¿Y qué van a decir? El pescado a la hembra. No. Puede ser también, quién sabe, de repente hay un pescado a la hembra y no me he enterado. ¿Y por qué no pescado a la hembra? Puede haber, ¿verdad? Pero pescado a lo macho como que tan gracioso se escucha. Debe ser por eso. No sé, mira, yo nunca he analizado el por qué del nombre. Pero cuando viene a ver es como que el pescado a lo macho es como con una salsa de marisco. Y al marisco dicen que es afrodisiaco. Entonces al hombre lo hace tener una acción más duradera. De que tú pescando, pum, saca un pescado y está así. Macho. Macho así. Ugi, pero te iba a decir algo. Ya me cortó, ya no sé. Te iba a decir algo, Ugi. Era del pescado a lo macho. Bueno, del pescado a lo macho. Y era eso mismo, pues, que el pescado a lo macho algunas personas le piden, aparte que le metan leche o alguna vaina de esas. Tú puedes hacer un estudio de mercado de los platos diversos de la gastronomía peruana. Y como te digo, no existe un ser vivo sobre la faz de la tierra que por lo menos no le guste un plato de comida peruano. Es que todos son muy buenos, Ugi. Es increíble, de verdad. Variedad. Y aparte de que la gastronomía peruana es buena, es la calidad sobre todo. Porque cuando tú vas a cualquier rinconcito, tú te vas, no sé, que me llegó a la mente ahora porque me llamó un amigo el otro día, Ancón. Allá, que queda como a cuatro horas de aquí y tú te encuentras un buen ceviche, un buen lomo saltado. En cada rincón tú encuentras calidad de comida. Entonces, me encanta eso. De verdad que felicidades para esta peruana que todos esos franceses me imagino que están enamorados. Sí, porque ella está haciéndolo con comida fusión. Mira, si hacen las cosas con leche de coco, con mango, con maracuyá, o sea, ella está fusionando. Y la comida francesa, si algo tienes que es como así media, media gourmeta, así media, como sofisticadita. Entonces, si ella está haciendo esa fusión con la comida peruana, imagino que lo deben estar encantadísimos ahí. Miren, para finalizar, le voy a decir algo que me llegó rapidísimo a la mente. Y es que de verdad el peruano que sepa cocinar un poco y quiera triunfar, es más, quiere hacerse millonario, agarreó para Canadá. Agarre para estos países así, que no hay tanta variedad de gastronomía. Y créanme que si un peruano coge por uno de estos lados y pone un restaurancito haciendo par de platos de aquí, millonario. ¿Sí o no, Uy? Para Portugal, esos lugares. Claro que sí. Bueno, nada, mi gente, dejen su like, suscríbanse y felicidades para esta chica. Ya ustedes saben, hagan bien. Y mirar a qué. Ya tú, chao.